2024 es el año de Colding Multiplatform, como ya te he dicho en varios vídeos anteriores. Y aunque sí que es verdad que Colding Multiplatform nos permite la versatilidad de implementar para cada plataforma la solución que necesitemos, es mucho mejor si alguien ya ha hecho eso por nosotros y nos ahorra todo este trabajo. Para ello existen un montón de librerías que están adaptadas para Colding Multiplatform y que van a hacer el trabajo duro por nosotros. Pero imagínate que además de eso te doy las librerías en las que puedes confiar 100% y con las que puedes empezar a trabajar desde hoy mismo. Pues eso es lo que vamos a hacer porque en este vídeo vamos a ver las 14 librerías que necesitas conocer desde hoy para empezar a crear tus proyectos multiplatform. Pero primero de todo, ¿en qué consiste una librería de KMP? Si has creado previamente algún proyecto de multiplatform, sabrás que la magia está en los módulos compartidos. En ellos se puede definir una especie de interfaz para el código común y para cada tecnología la implementación concreta. Una librería en KMP no es más que eso. Es la definición de una API común y la implementación específica para cada una de las tecnologías que soporta tu aplicación. ¿Y qué pasa si vienes de Android? Lo más normal es que si estás en este canal tengas conocimientos de Android, aunque si no, este vídeo te servirá igual. Pero la mayoría de las librerías que utilizamos en Android no están disponibles para multiplatform, por lo que no te van a servir. Así que si te estás planteando migrar tu aplicación para dar soporte a KMP, este vídeo también te interesa. Aquí te voy a contar las más populares y también las que yo uso y con las que me siento más cómodo, pero que sepas que hay muchas más. Y al final del vídeo te mostraré un recurso muy interesante donde puedes echarle un vistazo a todas las más populares. De la primera que vamos a hablar es sobre red y peticiones a servidores. Es muy normal en una aplicación que tengamos que conectarnos a un API para recibir o modificar datos. En este caso, la más habitual y la más usada es Cator Client. Cator es un conjunto de librerías de JetBrains pensadas para crear servidores completamente escritos en Kotlin. Es una librería que está 100% basada en las corrutinas, el sistema asíncrono de Kotlin. Entre estas librerías hay una llamada Cator Client, que permite hacer peticiones al servidor. No necesariamente a un servidor escrito con Cator. Obviamente puede ser cualquier servidor que exponga una API que podamos consumir. La magia de esto es que el motor que realiza esas peticiones está abstraído, de tal forma que la implementación específica de cada una de las tecnologías es realmente la que hace el trabajo duro. Pero desde la parte compartida de Kotlin Multiplatform podemos utilizar una única API. Como digo, los motores de Cator ya se nos dan implementados. Por ejemplo, que se usa para Android y para la máquina virtual de Java está basado en OKHTTP, que a los desarrolladores Android les resultará bastante popular. Relacionado con esto, hay otra librería que no es necesaria, pero que será muy interesante para los amantes de Retrofit. Y esta es Cator Fit. Retrofit es probablemente la librería más utilizada en Android, pero por desgracia está muy atada a la máquina virtual de Java. Con Cator Fit lo que podemos hacer es mantener la misma estructura de archivos que tenemos para Retrofit, pero utilizará por debajo Cator. Con esto podrás seguir utilizando el sistema de interfaces de Retrofit que ya conoces y amas. En Cator.io puedes encontrar toda la información sobre Cator, en particular lo que más encontrarás será lo relacionado con el servidor, pero en la sección de aprendizaje puedes encontrar ejemplos tanto de la parte servidor como de la parte cliente. E incluso ejemplos para Kotlin Multiplatform. Hay también algunas otras librerías como Apollo GraphQL que te pueden servir para esta tecnología, o WebRTC de Kotlin Multiplatform, e incluso algunas otras para Sockets. Así que seguramente puedas cubrir cualquiera de tus necesidades con todas las librerías ya existentes. El segundo punto que casi todas las aplicaciones tiene es el de base de datos. La más popular de todas es SkillDelight o SQLDelight. Es una librería que va bastante bajo nivel si la comparas, por ejemplo, con otras como Room, pero a cambio es muy versátil y además con soporte para Multiplatform. Además, SQLDelight también tiene soporte para Flows, por lo que puedes hacer la parte de tu acceso a datos de forma reactiva y que la UI reaccione ante ella. Si estás acostumbrado a hacerlo en Android con Room, tienes esta misma opción con SkillDelight. En este ámbito existen también algunos proyectos interesantes o curiosos como Door, que están tratando de dar soporte multiplataforma a Room, la librería de bases de datos oficial en Android. Su última versión, en cualquier caso, es la 0.7, por lo que a lo mejor todavía no debes considerarlo como una alternativa. Punto número 3, inyección de dependencias. Si vienes de Android, puedes estar pensando en Dagger o en Hilt para esta tarea. La primera depende de la máquina virtual de Java y, por tanto, no es multiplataforma y Hilt ya ni te cuento, porque está totalmente enganchada con el framework de Android, por lo que a día de hoy no son una opción y es muy posible que nunca lo sean. La mejor alternativa a día de hoy es Coin. Coin es una librería muy sencilla de provisión de dependencias, de la que ya hemos hablado varias veces en este canal. Te voy a dejar por aquí una tarjeta a alguno de los vídeos. Y tiene la gran ventaja de que soporta Coin Multiplatform. En este aspecto no hay muchas más opciones. También tenemos, por ejemplo, CodeIn, que aunque se parezcan no son la misma. Esta se escribe CodeIn, aunque llevo tiempo sin investigarla y no te podría decir cuál es mejor que la otra. Lo que sí que te puedo asegurar es que Coin es una alternativa segura. En el número 4 tendríamos la interfaz de usuario. Es perfectamente válido, incluso la mejor opción en la mayoría de los casos, implementar la UI de forma nativa para cada una de las tecnologías. Pero si por lo que sea quieres escribir la interfaz una única vez y usarla en todas las variantes, para eso tenemos Compose Multiplatform. Creada a partir de la librería de Android Jetpack Compose, que es el nuevo sistema de desarrollo de interfaces en Android, y aprovechando que fue creada a propósito para que pudiera ser extendida y utilizada en otras situaciones, JetBrains la ha aprovechado para darle soporte multiplatform. A día de hoy es estable en Android y en Desktop. En iOS la tenemos en Alpha y en Web está todavía en estado experimental. Por tanto, en este punto en particular no te recomendaría utilizarlo para producción, especialmente en iOS y en Web, pero puedo asegurarte que va a ser un camino muy utilizado a futuro. En el número 5 tenemos los View Models. Si estás utilizando una arquitectura que se base en View Models, es más que probable que quieras buscar una alternativa multiplatform. Los View Models en Android son un poco especiales, porque sobreviven a los cambios de configuración de las Activities. Esto quiere decir que si una Activity se destruye y se vuelve a crear, el View Model puede mantener su estado. En realidad es relativamente sencillo crearnos una interfaz de View Model o un SPED que luego implementemos para cada una de las plataformas, teniendo un caso especial para Android que extienda del View Model original. Pero si queremos ahorrarnos este trabajo, tenemos Voyager. Voyager es una librería que tiene varias funcionalidades, pero entre otras cosas nos permite utilizar un único View Model para todas las tecnologías. En el caso de Android soportará sin problemas esos cambios de configuración. Antes de seguir, quería comentarte que si todo esto de Colding Multiplatform y Compose Multiplatform te interesa, te voy a dejar en el primer comentario y en la descripción un enlace para una masterclass totalmente gratuita, donde aprenderás a entender todos estos términos y arrancar con tu primer proyecto Multiplatform. Dicho esto, si decides utilizar Compose Multiplatform, es posible que quieras buscar una librería que te solucione la navegación. Es cierto que para Android tenemos Navigation Compose, pero esta librería no es Multiplatform, por tanto no la podemos utilizar en proyectos KMP. Sin embargo, Voyager nuevamente tiene una librería que hace que la navegación funcione en todas nuestras apps sin necesidad de estar pendientes en qué entorno se está ejecutando nuestra aplicación. Puedes echarle un vistazo a la página para ver todo lo que Voyager puede hacer por ti. Tendrás todo el tema de navegación, lo que hemos hablado de los View Models, transiciones, restauración de estado, ciclo de vida, el botón de atrás, deep linking, es decir, que soporta todo lo relacionado con navegación y además nos da esa funcionalidad extra de los View Models. En el puesto número 7 tenemos la carga de imágenes. Nuevamente, si estás utilizando Compose Multiplatform para la UI, te puede interesar buscar alguna librería que te solucione el tema de la carga de imágenes de forma asíncrona. Si vienes de Android, probablemente para Compose estés usando Coil. A día de hoy Coil no tiene soporte Multiplatform, aunque tengo entendido que están trabajando en ello, y a día de hoy no hay un consenso muy claro sobre qué librería usar. Yo personalmente utilizo Camel, que además aprovecha toda la potencia de las corrutinas para realizar la tarea. Camel aún está en su versión 0.9.1, pero siguen trabajando activamente en ella. En el puesto número 8 tenemos la internacionalización, o la traducción de aplicaciones a distintos idiomas. Podrías crearte manualmente tus propios ficheros y gestionarlo de forma interna, pero existen librerías que ya hacen el trabajo por ti, y algunas de ellas con una organización que te va a resultar muy natural si vienes de Android. En particular tenemos esta que se llama Libres, que lo que hace es generar recursos para coding multiplatform. Para ello solo tenemos que estructurar los recursos de la forma que se nos indica en la referencia, y luego podemos crear, por ejemplo, ficheros de strings que siguen exactamente la estructura de los XML de Android. Por tanto, si vienes de Android te va a ser muy sencillo crear esos ficheros para luego utilizarlos en los distintos lenguajes. El acceso se hace a través de un objeto llamado MainRes, que genera el propio plugin al compilar. En el punto número 9 tenemos los logs. Si quieres escribir logs que se muestren de forma nativa en cada uno de los loggers de las distintas tecnologías, puedes usar una librería para esto. A día de hoy, una de las más populares es Napier. Napier básicamente lo que hace es mostrar el log de forma nativa en cada una de las tecnologías. Por ejemplo, para Android utiliza AndroidUtilLog, que acaba pintando en el LogCat. En Darwin, es decir, todo lo relacionado con Apple, utiliza Print. En JavaScript usa el ConsoleLog. Y en JVM utiliza el Login.logger. De esta forma te aseguras de que vas a ver los errores donde esperarías en cada una de las plataformas. En el número 10 tenemos temas como permisos, localización, biometría. Lo más habitual es que quieras gestionar los permisos manualmente en cada plataforma. Pero si por lo que sea te encaja hacerlo en el módulo compartido y quieres curiosear con una librería que hace esto por ti, puedes echarle un vistazo a la librería Moco Permissions, que da soporte a los permisos en tiempo de ejecución de Android y de iOS. Moco también tiene librerías para geolocalización o soporte para el Touch ID y el Face ID en multiplataforma, entre muchas otras librerías. En el punto número 11 tenemos MVI o Model View Intent. Si estás a tope con esta arquitectura, puedes encontrar una librería que te da soporte en multiplataforma. De hecho, no hay una, sino que hay varias. MVI Colding y Orbit MVI son las más populares. Hay muchas otras para distintos tipos de arquitecturas e incluso frameworks completos creados exclusivamente para Colding Multiplatform. En el recurso que te diré al final, puedes echarle un vistazo a todo esto y mucho más. En el punto número 12 tenemos a Firebase. Firebase es un conjunto de servicios que provee Google y que nos dan muchas funcionalidades interesantes en nuestro día a día en el desarrollo de aplicaciones. De forma oficial no se soporta Colding Multiplatform, pero existe un proyecto open source que está trabajando para que así sea. Se llama Firebase Kotlin SDK. Y aunque no soporta todas las funcionalidades de Firebase, ya hay muchas que sí que están implementadas y algunas de ellas parcialmente. Puedes echarle un vistazo a las necesidades de Firebase que tienes y ver en qué punto está la cobertura del API actual. Incluso a lo que no esté al 100% es posible que ya cubra las necesidades que tengas en este momento. En el número 13 tenemos el testing, porque sí, los proyectos multiplatform también se testean. Hay muchas librerías de testing que tienen soporte para KMP. Una de las más populares es Kotest, que tiene un API aprovechando las funcionalidades de Colding para que puedas sacarle el máximo partido a los test. Además, como ves, tiene soporte para todas las plataformas. Si lo que necesitas, por ejemplo, es hacer test concretos sobre Flows, el sistema reactivo de Corrutinas, me alegra decirte que Turbine también tiene soporte para multiplatform. Te va a ayudar a seguir paso a paso el flujo de los Flows y poder pararte en cada uno de los pasos intermedios para ver qué resultados te está enviando. Si lo tuyo es testear con Mocs, que sepas que también existen librerías como Mocative y Moc KMP. En el número 14 tenemos el acceso a ficheros. Si quieres trabajar con almacenamiento y lectura de ficheros, la alternativa más popular es Okio. Okio ya es muy conocida para desarrolladores Android, pero además tiene soporte para Colding multiplatform. Y te había dicho 14 librerías, pero en realidad tengo para ti dos extras que la verdad que es que la propia Colding ya no las proporciona. Una de ellas sería la librería de serialización. Para serializar objetos en JSON de forma sencilla, tenemos la librería de ColdingX Serialization. Y la última sería para fechas, algo que siempre es bastante tedioso en todas las plataformas, pero que en Colding multiplatform lo tenemos solucionado con otra librería que nos proporciona la propia JetBrains, que es ColdingX Datetime, y que podrás usar en todas las variantes de tu proyecto multiplatform. Así que ya has visto que tienes prácticamente todas las tareas del día a día solucionadas con librerías multiplatform. Y te voy a dejar en la descripción un enlace a este repositorio donde puedes echarle un vistazo a todas las librerías multiplatform más populares que hay hoy en día, separadas por distintas necesidades. Si quieres que haga un vídeo concreto sobre alguna de ellas, déjamelo en los comentarios para que sepa cuáles son las que más os interesa y las veamos en otro vídeo. Ya no tienes excusa para empezar tu próximo proyecto multiplatform.